Nación Marginadas es un corto documental acerca de distintas iniciativas por la paz en Colombia. El lanzamiento del primer episodio será a finales del 2020 en YouTube y buscamos realizar una serie documental que muestre otros ejemplos de líderes sociales que luchan por sus derechos en distintas regiones del país. Todo lo que compartamos estará en español y en inglés para que puedan verlo a audiencias nacionales e internacionales. Los clips cortos que estaremos compartiendo en redes no hacen parte del documental oficial, son material extra que queremos compartir como parte del diálogo que buscamos crear. Este primer episodio se enfoca en un grupo de campesinos en Santander que en los 80 estuvo fuertemente afectado por la presencia guerrillera y paramilitar. Hacemos el paralelo entre sus historias y las ideas de Luis Carlos Galán Sarmiento, quien luchó por la dignidad y el empoderamiento de estas comunidades y cuya convicción en la participación política queremos resaltar. El documental no tiene una afiliación política, lo que sí tiene es un fin político. Nuestro objetivo es invitar a la reflexión y el diálogo e insistir en la necesaria presencia del Estado. Nuestro enfoque es la dignidad de las personas que comparten sus historias. Quisimos hacerle un homenaje a Luis Carlos Galán en conmemoración por los 30 años de su asesinato y pensamos que la mejor forma de lograrlo era haciéndole un homenaje también a los líderes sociales campesinos. El documental es una invitación al diálogo, a la valoración de esas comunidades y de sus líderes y a explorar propuestas constructivas. Queremos con la difusión del documental y con los diálogos derivados de este sumar a las cientas de iniciativas por la paz en curso en el país. Nación Marginada hace alusión a dos tipos de discriminación. Durante muchos años los colombianos han sido estigmatizados por la presencia del narcotráfico en su territorio, lo cual nos duele y nos frustra a muchos. Asimismo, millones de habitantes urbanos de Colombia han discriminado al campesinado, actuando por lo general con una gran indiferencia ante sus condiciones de vida y la violencia que durante décadas han padecido las zonas rurales. Creemos que el país ha sido marginado y se ha automarginado, pero sabemos que Colombia no es una nación marginal.